El concejal delegado del área de medio ambiente, Vicente Erbás, comentó que desde el equipo de gobierno popular escuchan todas las ideas y sugerencias que los segorvinos les indican. En unos casos pueden asumirlas porque así lo requiere la situación y existe posibilidad de llevarlas a cabo. Y en otras ocasiones no es posible. De hecho, una de estas ideas que distintos ciudadanos han hecho llegar al equipo de gobierno es crear un lugar donde se pueda soltar a los perros con seguridad para evitar cualquier incidente desagradable, bien mordedura o atropello. Y en esa idea se pusieron a trabajar y valorar la posibilidad de disponer de un recinto que pudiera satisfacer la referida sugerencia. Para ello, Erbás se puso en contacto con gente experta en el tema para que le aconsejasen y también visitó otras instalaciones de este tipo en otros municipios. Y con esa información y el asesoramiento técnico por parte del personal responsable del ayuntamiento se plantearon la posibilidad de construir un parque para perros. Y en estos momentos el concejal de Medio Ambiente anunció que se han iniciado las obras de adecuación en una parcela en la zona final del sector 1, junto a la línea férrea y paso inferior en la C con la avenida Mediterráneo. Las obras consisten en el vallado perimetral, adecuación del terreno, colocación de puertas de seguridad, bancos, árboles y algún elemento para el juego de los canes. Erbás destacó que es evidente la gran cantidad de personas propietarias de estos animales, las cuales son las responsables de su comportamiento y por ello adelantó que lo que están realizando es un lugar de recreo para estos animales. No es el sitio para defecar y dejar los excrementos. Eso será responsabilidad de los usuarios. Y aprovechó la ocasión para recordar la prohibición de dejar los excrementos de los animales en la vía pública. Con este parque, concluyó Erbás, atienden la petición realizada por un numeroso grupo de personas propietarias de perros que a partir de ahora dispondrán de un lugar adecuado, al mismo tiempo que solicita el compromiso de todos los usuarios de dar un uso correcto a la instalación. Gracias. 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 Gracias.